Papi, tú me tienes escalada, de punta a pie arreglada Quiero que me des más, pa' yo complacerte, ay Vamos a romper la discoteca como si la cosa se pusiera bien fresca Vamos a romper la discoteca como si la cosa se pusiera bien fresca Papi, tú me tienes escalada, de punta a pie arreglada Quiero que me des más, pa' yo complacerte Tienes escalada, tienes escalada, tienes escalada, tienes escalada Papi, 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 papi Tumatina si cala Ipap 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 Tumatina si cala Ipap 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!